Amigos, muy buenas tardes, estamos acá desde el Centro Recreacional Eliseo Guárez Carrión, justamente estamos haciendo una visita a ver cómo están los servicios acá en este Centro Recreacional, cabe destacar que está actualmente a cargo del municipio de Catamayo, les invitamos a todos ustedes a que visiten el Centro Recreacional Eliseo Guárez Carrión, más conocido como el Guayabal, actualmente se está incrementando un gran número de cabañas, también se ve la afluencia de gente que viene de diferentes lugares del país, con el propósito pues desde luego de visitar la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, pues precisamente así es que de esta manera les invitamos a todos ustedes a visitar este lugar hermoso en el centro de la región sur del Ecuador.